Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy sin mirar a tragas vivo, mi vida sin más Sin comprender como ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo por tu amor Lejos de tu mar, me siento más firme, quédate donde estás Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se marchó, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Hoy al fin podré disfrutar de lo que es libertad Creo que he llegado al final, no hay más que decir, me despido de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu sal, me siento más cerca de este dulce final Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Quisiste tenerme Pudiste tenerme Tengo lejos de la tempestad, en calma quedará Sin tus velas no podré lograr, no supiste amar Soy yo la que sigue aquí, soy yo ya te lo advertí Mírame bien, es la última vez, soy esa mujer que no podrás tener No podrás tener Soy yo la que sigue aquí, soy yo te lo digo a ti Mírame y dime qué es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo la que se marchó, soy yo sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esta será tu sentencia final Pudiste tenerme Pudiste tenerme Pudiste tenerme Gracias.